Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de A Los Pits en esta rica tarde de otoño en Santiago. Hoy día es solo la familia, estamos aquí con Raúl, ¿cómo estás Raúl? Hola Ibeguín, ¿bien y tú? Bien. Con las manos heladas. Con las manos heladas, el poto helado, todo helado. Todo helado, nos faltan unas sopaipillas pasadas para este día. Qué buen capítulo que vas a comentar, me ponen aquí. Sí, gente, hoy día vamos a comentar el La Lapa Rusa, pero antes tenemos que contarles por qué no estuvimos la semana pasada. Y la verdad es que es porque el capítulo estuvo muy fama. No, no, yo estaba colapsada, necesitaba un día de descanso y vamos a hablar de las dos cosas. Tuvimos un capítulo de Top 3, que sorpresivamente el último challenge no fue un musical y no fue un remix. Fue que tenían que hacer el libro porque la vieja, la RuPaul, la quiere promocionar su libro. Su libro porque está de gira ahora la señora. Sí, nos quitó un remix, no lo puedo creer. ¿Qué te pareció este capítulo, Raúl? Puta fome, weona. ¿Para qué te voy a mentir? Y como que lo vi así, hay que hacer eso cuando veía esos capítulos de Drag Race, como en el celular un poco. Y como la photoshoot un poco más y como la entrevista igual me interesó, como las que profundizaron más, como la ninfia que habló como de su inseguridad y su pasado y cosas así. De hecho, yo creo que lo mejor que nos dio este capítulo es que ninfia por fin se soltó, que yo es lo que sentía que tenía que hacer. De hecho, vamos a ver su look, Panchito se lo tira. Fue como el capítulo de ninfia. De ninfia, fue como bien. Especialmente para ninfia porque la pudimos conocer más siempre. Para que llegara bien parada a la final. Claro, porque si no era raro como que llegara a la final pero sin desarrollo de personaje. Fíjate que la ninfia, yo siempre sentí que tenía que soltarse, que era como lo único que le faltaba hacer porque estaba muy metida en su cabeza, sentía. Y lo logró, se abrió, habló de su familia, de que no podía mirarse al espejo. Ahí la tenemos, que tenía un look más encima topísimo, que hasta las uñas tenía abanico, me encantó. Y yo la encuentro máxima, ella contaba que dudaba mucho de ella misma en el makeover challenge. Que dudaba mucho y que estaba como siempre como entre el umbral como de dudar mucho de ella misma o como sentirse como segura. Claro. Yo digo, pero ¿cómo si es seca? Como que debería, es maravillosa, es linda, hace buenos shows y todo. Como debería estar más segura de sí misma, ninfia. Alexa de aquí, muy buenas noches. Hola Alexa, ¿cómo estás? Plasma, tenemos a Plasma viéndonos en vivo. Plasma, oh, oh. El Dara Parru se me dio mucha vida y se dejaba verdugo, figuraba un sábado abrigado hasta el cuello aleteando. Jazz Queen, muy bueno. Buena, buen capítulo. Te doy un dato freak. Sácame nomás a la ninfia, Panchito, muchas gracias. Te doy un dato freak. Dame un dato freak. Bueno, tú estudiaste cine, pues bueno, vos cachai. Yo estudié cine, efectivamente. IMDb, esa página IMDb donde la gente como que puede como rankear las series, las películas, etcétera. Y este es el mejor capítulo rankeado de la temporada. Y hasta creo que está cercano a la final de la temporada 9 con la Sasha Beluga. Oh, es el capítulo más rated. Es el mejor, sí, la final de la season 9. Pero estuvo muy bueno el capítulo. Estuvo bueno, eso vamos a hablar inmediatamente de Lala Parruza. Era 9 lip-sync, un torneo de lip-sync. Un torneo de lip-sync. Y en el escenario ese nuevo que tienen, que es mucho mejor. Pero era el mismo estudio. ¿Era el mismo estudio? Esa es la magia de la televisión, era el mismo estudio. Ah, yo no cachaba. Y sacaron todo el huevo y lo montaron. Pero increíble porque el escenario es mucho más grande. Claro. Como que les permite hacer más movimiento, más pirueta, etcétera. Pusieron el escenario del que hacían el... ¿Cómo era? Celebrity Drag Race. Era el mismo. Ah, mira tú. That a freak. That a freak. ¿Qué te pareció este Lala Parruza? Nah, entrete, güey. Es que, ¿sabés qué me pasa a veces? Que hay ciertos capítulos de Drag Race que aburren como el tema de los libros y esas, güey. Sí, qué fome. Como el de las piezas, de las habitaciones también. Está odio el de las habitaciones. Pero a mí me gustan los que son más dinámicos. Como los lip-sync Lala Parruza, como los McOvers, un poco los Rusicals. Como que pasan más cosas, son más rápidos. Ese es el tema. Mientras más rápido, mejor encuentro. Claro. Entonces, me gusta. Y sobre todo que es como las drag queens lo que más hacen es hacer lip-sync. Entonces, al final es como ya. Este es el hueveo que tenemos que ver. Eso, gente. Vayan comentando su lip-sync favorito. Y quédense hasta el final de este capítulo porque hoy no vamos a calificar los looks de las queens porque no tenemos. Y vamos a calificar el de invitades que han estado en los pits. Así que... Así que quédense. Y en una de esas, a lo mejor regalamos una entrada para el Louis Vuitton Party. No sé, siendo simpática. Claro. Alvarito, hoy día, ando simpática. Bueno, tuvimos una primera tanda de... Bueno, estuvo Dom, que se fue al tiro. Y estuvo Q, que se fue al tiro también. Que la Dom como que no tiene pies. Deos para el piano en el lip-sync. Yo la Dom, fíjate que dije, ¿por qué eligió a Amanda? Yo creo que eligió a Amanda porque pensó que iba a ser como una contrincante como más débil. Claro. Pero la Amanda, puta, le voló la raja. Pero le habíamos visto a la Amanda hacer de todo. Sí, pero le voló la raja porque la Dom no es como una performer, según yo. Yo creo que sí, pero si le ponía una canción como mea... Como Florence and the Machine, Lana del Rey, como esa onda. De hecho, la Dom decía que escogió a Amanda porque ella iba a escoger la canción que quería, que era Damage. Pero yo digo, ¿por qué la Dom quería esa canción también si no le tomaba? Sí, es como raro porque la canción es una canción bailable. Yo creo que no le toman esas canciones. A mí no me dijeron eso, dice la Morgan. ¿Qué cosa? Ah, no le dijeron que íbamos a rankear sus looks. Estaba dentro del contrato. Además, tú ese día viniste de hombre, no viniste de mujer. Así que por eso íbamos a rankear tus looks. Sí, sí. Y luego tuvimos a Q con Megami, que aquí a poquito, yo creo que Megami fue una de las grandes protagonistas de este capítulo. Aquí como que en ese primer lip-sync vimos algo, pero la Q también se fue por lo oscuro el tiro. Esperable. No, se la comió a la Megami. Ella misma lo sabía. Yo creo que quedamos bien sorprendidos con la Megami porque yo dije, nunca la veo, o sea, la vimos una vez haciendo lip-sync. Claro. Pero fue como medio, meh, no sé. Y de repente como que empezó a como arrasar, pero no con los trucos de siempre. Yo sé que eso es lo interesante. Muy, muy campy. Muy divertida, muy campy, como que se hizo pico a varias. Sí, Megami le gana el segundo lip-sync a Q. Y luego tenemos otra de las grandes protagonistas del capítulo, vamos a llegar a hablar bien de ella. Tenemos videíto que fue la Morphine con Geneva Carr. Chao. Geneva Carr hizo un split en cada capítulo que estuvo. ¿En serio? Dato freak. Buena la Geneva. Me encantó el de la Morphine, que era una canción de Ava Max. Y otro dato freak, han habido más canciones de Ava Max que de Taylor Swift en Drag Race. Ah, es que la de Taylor... Se siente correcto. Deben ser... Es que deben ser muy caras, pues bueno. Y lo otro es que las de Ava Max son más bailables, porque vaya a poner una canción de Taylor Swift. Sí, me encantó que la Morphine se saca la peluca y era muy Ava Max, me dio todo. Sí, yo también me fijé en eso, me gustó. Me gustó ese reveal. Claro. Esos fueron los primeros tres lip-sync. Y ahora, Panchito, vamos con... El primer lip-sync donde yo dije, aquí pasó algo. Sí, por... Fue el lip-sync de tres, de Plasma, Maya y Tsunami Muse. En contra, a mí se me pierden los lip-sync de tres, güey. Se te pierden. ¿Qué se te perdió aquí? El hoyo. ¿Pero cómo? No, mentira. ¿Pero qué es eso? ¿Qué fue eso? No. Me pasa que los lip-sync de tres que se me van los ojos para otros lados, ¿cachai? Como que no son dos, sino que son tres. Entonces, al final, siento que están todas tratando de hacer muchas cosas y se me pierden un poco. Ese, ahí lo tenemos. Ahí tenemos este lip-sync que... Aquí es el primer lip-sync donde yo siento que pudimos decir, ¿a qué robaron a alguien? Para empezar, la Tsunami la perdí. La Plasma igual siento que lo dio todo. Sí, a mí me pasa... Bueno, de partida la Tsunami como que al tiro la eliminamos como... Sí, ¿no? Tsunami dijo que ella quería verse bonita. Claro, pero es difícil porque si es un lip-sync, la la parusa. Bueno, no tenés que como hacer más cosas que verte bonita, pues hija. Entonces, yo creo que estaba entre Plasma y Maya. Claro. Al tiro, yo dije, ya, entre estas dos. La Maya claramente lo dio todo, dominó el escenario, hizo sus trucos, pero siento que, lo hemos dicho antes, que la Maya se quemó mucho, haciendo siempre lo mismo. Entonces, como que ya verlo de nuevo, como... Sí, eso me pasó con la Maya, que era como los mismos trucos y como lo mismo de siempre. Y eso que la canción le tomaba a Maya, a la Maya le gustaba ese tipo de canciones. Pero me pasa que, claro, fue lo mismo de siempre. Y también siento que la canción, y por la razón que ganó Maya, yo creo, es porque le tomaba más la canción que a Plasma. Plasma como que no le toma mucho a estas canciones y la veía un poco como pushing it. Yo de verdad siento que la Plasma dio su vida y era un lip-sync por su vida. Sí, pero... Era como que jugó con que es blanca y hacía esas cosas blancas, esos bailes que no le salen para nada. Muy divertido. Eso me pasó, que se veía muy blanca para la canción. Pero yo encuentro que estaba bien. Me atieza, como... Y cuando hace esto del power que estamos viendo ahí en pantalla, en pantalla sin paz. No, igual lo hizo como con un approach más camp. En cambio, la Maya como que bailó y lo dio todo, etc. Qué latera la tía es. Oh, dice Morgan. La Down dijo, solo fui bonita. Jago Verdugo nos cuenta mi lip-sync favorito fue el de Maya, Plasma y Tsunami. Porque fue variedad en estilos. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Pero el que más me dio vida fue el de Megami Morphine. Es verdad. Sí, ese estuvo increíble. Tsunami sabía que no podía dar un lip-sync y dio lo que pudo. Plasma dio mucho. Me carga que Maya haya ganado por piruetas. Sus caras no dan nada. Plasma era una abuela con popper. No dice el Alexa de Kiwi. Sácame uno más, Panchito. Te cuento un detalle curioso de esta canción. Bueno, Milkshake era una canción que le iban a usar para la final de All Stars 8 entre Jimbo y Candy Muse. Y si te fijas, Milkshake habla como Milkshake, tetas, como crema, etc. Y las canciones las van manipulando. Entonces le dijeron, oye, al final vamos a cambiar la canción en vez de Milkshake. O sea, en vez de esta va a ser Milkshake. Y la Candy Muse dijo, ni cagando, conchito madre. Onda, si hacen esta canción, yo prezco mis weas y me voy. Porque ya sabía yo la Heidi. Se quería ir la... ¿Cómo se llama la otra? Se me olvidó. La hija de la Cocomontree también. La Hanna. Y dejó la cagada al nivel que la producción dijo, ya, no, volvemos con la canción que es. Y por eso quedó guardada ahí Milkshake. Porque claro, tú sabés que las canciones las ponen siempre para como preferenciar a cierta... drag queens en los Lipsing, obviamente. Y Milkshake le tomaba mucho a Jimbo. Es verdad. Mira qué interesante dato. Esa fue la primera ronda de este Lipsing Lala Parruz y después tuvimos la segunda donde ya tenemos que empezar a hablar aquí ya de quienes brillaron y a alguien que amamos, que nos dolió su eliminación y tuvo su redemption es Mirage. Mirage. Que la tenemos ahí en el video. Uno que pusiste, Panchito, delante. A la Mirage con Morphine que, bueno, fue un Lipsing que claramente ganó Morphine pero a la Mirage desde antes con el de Nicki Minaj que cuando esa fue la canción me acordé de ti. Me encanta esa canción. Me acordé de ti. ¿Qué te pareció Mirage en este capítulo? Gente, cuéntanos también qué les pareció. ¿Se redimió mi huevito o no se redimió? Yo creo que no tenía que redimirse de partida porque ya creo que la canción, bueno, Mirage tiene la canción más viral como de Drag Race del último tiempo. Como que fue muy viral esa canción en TikTok, etc. Y también en Spotify tiene como casi 5 millones de reproducciones. Me estás weando. Yo siento que lo hizo muy bien. Sí, Mirage estuvo bien. Como que estaba súper peleado igual. Para mí no fue como al tiro, fue la Morphine. Y siento que tiene unos movimientos tan bacanes. El otro día lo hablábamos con mi pololo. Tiene unos movimientos muy especiales como distintos. Lo de la pata, yo creo que la pata como tipo flamenco, no sé cómo llamarle ese movimiento. Eso, es como flamenco. No sé. O sea, no sé. Pero se ve bacán, me gusta. Sí. Y siento que lo hizo súper bien y fue como que igual lo dio todo. Lo único es que, claro, lo hace todo con pleasers, y bailar con pleasers es mucho más difícil. Claro. De hecho, aquí nos ponen Mirage. Me encantan sus piruetas. Son mucho más fluidas que las de Maya, pero es como tiesa cuando está bailando pasitos cortos. ¿Es verdad? De hecho, ahí se puede ver en un pasito que está haciendo. Pero eso es por los pleasers. Si andan con tacos de 20 centímetros, obviamente que es mucho más fácil. Esa es más difícil, perdón. Pero también creo que la Mirage tuvo como esta lista de Moon All Stars, creo. Totalmente. Creo que es como la tercera queen, si no me equivoco, en tener más seguidores. Es la tercera más seguida. Desde que empezaron, porque ahora... Sí, pero igual es heavy de que se fue segunda y aún así con la canción Such a Beach y el talent show, etcétera, agarró mucho vuelo. Y está ahora vinida. Y agarró más vuelo que Plasma, agarró más vuelo que Maya, agarró mucho más vuelo que muchas otras que se fueron mucho después. Claro. Pero lo que a ella le quedó es que no pudo demostrar la mamá Ru, que era una buena performer y aquí lo demostró. Muy bien, Mirage. Un aplauso. Y hermosa. Y hermosa. Se veía muy linda. ¿Sabes qué me trae recuerdos a la Baby? Estuvo en Brasil hace poco. Estuvo en Brasil el fin de semana pasado en la View Will Party. Y sigue en Latinoamérica. Mira tú. ¡Ah! ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Siento que se parece a la Baby. ¿A la Baby, Encho? Sí. Fíjate. Me encanta la Baby. Sí, me encanta. Un saludo a la Baby. Un saludo a la Baby. Y bueno, otra que también dominó este capítulo, sin lugar a dudas, fue Megami. Totalmente. Y era totalmente inesperado. Mi lip-sync favorito de este capítulo fue Megami contra Maya, que lo tenemos aquí, señor director, por favor. Este lip-sync, Dios mío. Es que Megami le tenía esa rabia y que la eliminó y Megami sentía que tenía que haber ganado ese lip-sync de Flowers. Perdón, ¿cuál era esta canción? ¿Qué canción era esta? Esta era... Ay, We got David, we got David. No, Megami. Sí, lo dio todo la Megami. Me gustó que haya sido chistosa, como Campi. En cambio, la Maya se fue al tiro como a lo mismo, como las piruetas. Pero no todas las piruetas y los flips dan para todas las canciones, pues, hija. Yo que he defendido a Maya y Manla Page toda la temporada, porque toda la temporada la he defendido, vamos a hacer un compilado cuando terminemos. Pero yo en este capítulo dije ya, Maya, ya hasta cuándo antes te vas a la casa. Estaba chato. Era como ya mucho Maya, mucho tiempo en pantalla, ya mucho. La salvaron mucho, yo creo. Sí, como que no tenía ganas de verla. Y se terminó quemando un poco los trucos y todo, porque ya esperábamos todos los trucos, pero de una Queen que no lo haya hecho es como guau. Eso es un error que comete mucho RuPaul de que le saca mucho el jugo a las lipsynas y más de lo que debería sacarle. Y las quema. No, toda. Igual ponte tú la Cameron Michaels que hizo cuatro lipsynas en su temporada, pero usaba distintos trucos. No era lo mismo de siempre, a veces que ni siquiera hacía piruetas. Toda la Jasmine Kennedy, por ejemplo, la quemó también en su Lala Parusa. Claro, claro. Y por eso se fue eliminada en ese capítulo. Sí, pero Megami, yo que estuve rooting for Megami, me gustaba mucho cuando estuvo. El look de hada de Megami siento que fue genial. Siempre me gustó la Megami y este capítulo de verdad para mí fue como guau, bien Megami, lo lograste. Estaba muy orgulloso porque siento que todas las compañeras, incluso se ve en el capítulo, la menospreciaban. La miraban en menos a la Megami y aquí le tapó la boca a todas. A todas. En especial a la Plain Jane. Sí, no, lo dio todo. Muy bien. No, lo dio todo, la cagó. O sea, le ganó a la Lip Sync Assassin. Y creo que lo interesante de esto es que acá se demuestra de que no todos los Lip Sync hay que abrirse de pierna, ni hacer flips, ni nada, ni dips, y que podía ser un buen Lip Sync siendo campy y que ni siquiera hay que moverse tanto porque un buen Lip Sync, como dice la palabra, viene de la boca, no del cuerpo. Me puse muy, muy feliz por Megami porque yo sabía que esto que vimos en este capítulo sabía que estaba desde el día uno y mucha gente no, pues las compañeras tampoco, así que qué bueno que pudo demostrarlo. Tremenda performance. Full Campy me encantó, no, que le ganara a Maya para mí fue poético. Bien Megami, te mandamos un beso gigante, mi vida. Sí, lo dio todo y bueno, a ver qué nos dice la gente aquí. Amanda también me dio mucha vida, creo que puede crecer muchísimo, me encantó ver a Amanda, sácamelo, me gustó ver a Amanda en este capítulo. Sí, se veía súper bien, como que su outfit estaba bonito, el make-up estaba mejor. ¿Qué te parece que Blaine Jane, aún así ahora que estaban todas juntas reunidas con mi hermana, aún le seguía tirando mierda a la Amanda? No sé, yo no sé si será como a propósito y se lleven bien y la agarra para el huebé o no más, pero igual cuando hizo su comentario se veía un medio shady, innecesario, como que tampoco tenés que todo el rato estar tirando para abajo a tus compañeras, a menos que sea algo chistoso, un shady divertido, pero como, como, ay, si no me gusta cómo se ve, es como bueno, innecesario. De hecho yo creo que en el challenge del libro le pasó la cuenta a Blaine Jane lo que yo he estado diciendo, de que está tocando la misma nota de que es shady y nada más. Claro. Y el presentador, el que le hacía esta entrevista de podcast, se lo dijo. Es que es verdad, porque al final no veis más allá de eso, es como así, como mala y no sé qué cosa y no sé qué hueá, etcétera, y no veis más allá de eso. Pero ese comentario lo encontré como innecesario, como, ¿para qué? Si igual la hueona hizo dos lipsing, la Amanda y lo hizo bien, se veía bien y es buena performer, o sea, yo creo que ver a la Amanda en vivo debe ser súper buena, bueno, un buen show. De hecho, me dolió que la Amanda se fuera tan temprano en ese lipsing con Q, yo creo que ahí pesó más el track record durante la temporada. Te cuento un detalle. Cuéntemelo todo. Ah, yo con mi... Que vamos a pasar a la morfín, cuéntemelo todo. No, no, lo que pasa es que hay como un chart de todas las semanas de como un billboard, por decirlo así, de las drags con más seguidores, las que más han ganado seguidores, etcétera. Y una de ellas, dentro del top 5, si no me equivoco, fue Megami después del capítulo del lipsing. Siendo que Megami había sido una de las queens que menos seguidores tenía porque se fue temprano, porque no enganchó con el público, etcétera, y aún así ganó hasta, no sé, de esta última semana, este último día, como 13.000 seguidores. Bien, Megami, si eso es lo que se merecía. Más que en Incia. Grande Megami. Oh, qué fuerte. Aquí Esperanza, Esperanza López Suárez, mi drag favorito es el Dieguín. Oh, gracias, te amo, Esperanza. Parece que le tengo odio a Maya, pero es que la vieja ya le dio mucha oportunidad, ¿es verdad? Si eso es lo que me pasó a mí, yo a la Maya la defendí toda la temporada, pero en este capítulo fue como, ay, ama, a ella de nuevo, otra vez. Y no es tan versátil en cuanto, es muy buena performer, pero no es tan versátil en, hace lo mismo en cada canción. Y hay canciones que no necesitan abrirse de piernas. Alexa nos dice, Megami dio la vibra de Amigas y Rivales, todas las nominadas y dio el medio giro. Es verdad. Sí, la cagó. Mauro Villanueva nos crea. ¿Tú crees que la Mirage debería haber quedado, nos dice Mauro Villanueva? Mira, más fácil la pregunta. Puta que soy hueón, azul y van. Y bueno, sí o sí tenemos que hablar de quién fue la flamante ganadora de Estela La Parusa, Morphine Love Diom. Tenemos aquí su último lipsync con Megami, el último video, Panchito. Oye, ¿qué opinamos de Morphine? Su capítulo, por fin ganó algo. Sí, yo creo que, claro, fue su capítulo, se veía hermosa, lo hizo demasiado bien, se adaptó a todas las canciones. En todos los lips se le entregó algo distinto, lo llevó de distinta manera, y eso hay que hacer. Eso, me gustó mucho su look, se veía hermosa, y nada, fue su capítulo y como que quedé feliz que ganara algo, como que ganara 50 mil dólares, me estás hueando. Son como, hoy en día son casi 50 millones de pesos. Sí, pues hueón, así el dólar. 50 mil. 50 mil dólares ganó la Morphine. ¿Ganó 50 millones de pesos? Un 45. Haciendo lipsync. Ajá. Y en el Tierra Brava llevan como cuatro meses encerrados para ganarse 50 millones todos cangados. Bueno, pero es que está MTV atrás, porque tienen más plata. Qué bien, qué estupenda la Morphine. Y eso, súmale también como los capítulos que ganó, que creo que ganaban 5 mil por los capítulos, probablemente se llevan unos 60 mil dólares. 5 mil. Hay un video viral que yo lo digo siempre de la Raquel Castillo. Ya. Que es un momento pop culture para mí que la Raquel dice yo hago entre 5 mil y 6 mil imitaciones y la Karen Dogenbaile le dice 5 mil. 5 mil. Ocúpenlo. Pero sí, fue heavy. Imagínate 50 mil dólares. Ganó más que la ganadora de la primera y la segunda temporada de Drag Race. Yo me voy a tener que poner a hacer lipsync entonces, güey. Bueno, y por eso dice que se va a hacer un, se va a gastar la plata en su cuerpo. Otro BBL. Y por eso dijo como you get a BBL, you get a BBL, you get a BBL. Y este lipsync en sí ¿qué te pareció que Megami no se quedó atrás? Hay que decirlo, estuvo a close call como le dice la RuPaul. ¿Qué les pareció a ustedes, gente? Coméntenlo aquí abajo. Yo creo que estuvo súper peleado. Como que cuando la Megami sacó el muñeco con los ojos y empezó a hablar así, dije, uy, concha tu madre le va a ganar a la Morphine. Pero mira ahí Morphine como lo daba todo. La Morphine lo dio todo y siento que el broche de oro de la Morphine fue como cuando empezó a mover el culo. Y era impresionante cuando empezó a mover el culo y se veía así como tatatatata. Ahí está, mira, hizo ese movimiento Sasha Goldie y ahí está el culito. No, ese la cagó. Cuando hacía el booty shake la cagó y dije, ya listo. Eso mismo hago yo en metrónomo en esa sala roja que hay. ¿Qué dijo Pancho? Pero estuvo súper peleado así, pero... Estuvo peleado, estuvo bueno. Yo creo que Morphine podría ser la Queen Secreta. Puede ser. Who knows. Bueno, y en abril el anuncio, ya estamos a cuánto. ¿Cómo que en abril ya estamos casi llegando a mayo? estamos a 15 de abril. Este mes se viene el anuncio de la Queen Secreta. Puede ser Morphine. De hecho, estamos llegando a un punto en la temporada de A Los Pits en que tenemos que escoger quién queremos que gane y por qué. Y podemos elegir solo una. Lo hemos hecho las dos temporadas anteriores. No podemos... Pero antes, piénsalo, gente, vayan comentándonos ustedes aquí quién debe ganar esta temporada de nuestras tres finalistas y por qué. Pero antes, vamos a calificar los looks. Raúl, te cuento que aquí en A Los Pits calificamos los looks con amo para los que nos gustaron, atado los que no nos gustaron y excelencia cuando un look superó todo. Gente, ustedes pueden comentarlo aquí. Nuestros invitados no se van a enojar porque no tenemos looks de Queen. Bueno, los que salieron las tres finalistas, foder, íbamos a calificar eso. Así que tenemos aquí algunos looks de los invitados que han venido a lo largo de la temporada de A Los Pits. Yo no sabía esto. Yo llegué al estudio y me contaron y dije, ya, así que no se lo tomen en serio ya. Es solamente una opinión de ropa, nada más. Tuvimos un cambio de planes. De hecho, hoy día vamos a tener a Morphine aquí pero no se pudo. Esperamos tenerlo en la próxima temporada. Ustedes saben, you know what I mean. No se lo tomen personal ya. Así que vamos a ir comentando los looks de los invitados. Tenemos algunos aquí brevemente. Vamos a ver quién está. Me da ansiedad esto porque no sé quién viene. Morga el amor que estuvo nuestro capítulo pasado junto a nosotros. Raúl, cuéntame, ¿qué opinas de este look de Morgan? ¿Nos va a matar la Morgan? Atao. No, mentira. No, no. De verdad, sí, como si no conociera la Morgan y viera este look. No, excelencia, pues chao, mira. Es que además sé como el background un poco del look. pues cuéntanos. Si no me equivoco, Morgan, corrígeme, pero la tela y todo, está todo pintado por la Morgan y el Manu creo que también. Y la Morgan le encanta el terror y todo y el make-up está increíble y todo. Esto fue, ¿a qué show fue? Fue un show en metrónomo, ¿tú te acordás? Fue Jimbo. ¿Fue Jimbo? Fue Jimbo, efectivamente. ¿En serio? No me acordaba, weona. No, no fue Jimbo, weona. Entonces eso tiene props, amiga mía. ¿Qué le das? ¿Qué le da a la Morgan? Una excelencia, pues chao, se hizo hasta la tela, mi amiga, la tela, el estampado. Muy bien. Yo debo decir que me encanta este look, por eso lo puse. Me encanta cuando la Morgan hace cosas de terror y se lo dije la semana pasada porque después nos fuimos a tomar un cafecito, gente. La Morgan es muy versátil, la Morgan puede hacer todo. Yo tengo una amiga que quedó para la cagada que iba a poco a discos y vio a la Morgan en el show de Carmen donde salía Mariah, después salió de Chayanne, ¿cachai? Como que eso es lo bacán de la Morgan y este look me encanta. El domingo salió de monja. De monja. Con la maleta. Oh, oye, igual te doy una excelencia, Morgan Lamort. Sí, sí. Un saludo al área gris que tomó esta foto que es en el backstage de Metrónomo. Felipe, un beso. ¡Oh, Alexa da Kiwi! Plasma. Alexa da Kiwi que este fue el look que ocupaba la dame con unos guantes muy largos. No se alcanza a apreciar la foto porque son unos guantes largos. Yo le doy un amo, me encanta. Me encanta la, es como de mea dominatrix, el cuero me gusta, el pelo rubio, le queda bien el rubio a la Alexa. Y yo vi la foto entera y si no me equivoco tenía dedos, ¿o no? Sí, pues tiene dedos. Con los dedos se veía bacán y me gusta el styling y el make-up y además para una dame está, pero perfecto. Me gusta. Sí, este fue un momento muy importante para la Alexa como nos contó acá, su primera dame. Amo a Alexa. Muy bien, yo también te doy una, amo a Alexa, te adoro. Y bueno, me encanta, a mí me encantan las cosas grandes, cuando uno, ¡ah! ¡Chucha! Cuando un outfit tiene algo extremadamente grande, me encanta. I live for that. Sí, no, me encantó y aparte de los dedos gigantes era muy camp, me encantan los camp. Exacto. ¿Quién viene ahora, tío? Me encantaron los guantes de la vieja como para andar pegando charchazo, dice Chris Field. Oye, es verdad. Es una gran mano, dice Alexa. Tenía peso en las manos. ¡Oh! Así que, si se le cruzaba a alguien, le caía mal. y después como la movía, yo vi ahí un video que subió cuando sacaba la foto. Bien, bien. ¿Quién es la siguiente? ¿Qué pasa es la siguiente? ¡Oh! ¡Diosa Drag Club! ¿Te puedo contar el background de esta foto? Cuéntanos todo. Ah, la buena que cuenta, los backgrounds de todo. si para eso las puse. No, es que esta foto fue para el Drag Fest. Ya, y esto estaba en el backstage. Literalmente, salí del escenario y estaba este estudio. Armamos un estudio. Las gringas salen corriendo. Sí, pues armamos como un estudio con el Aregris, con los flash y con el fondo y con todo. Entonces, para el tiempo de espera, que son tres horas aproximadamente, decíamos, ya, vengan, una foto, y eran, no sé, tres minutos de foto, y después la retocamos y todo. Y esta foto fue, claro, antes de que la, o después, yo creo que, no, antes, porque estaba vestida ya. Antes de que saliera a escena. Yo a este look le doy un, una excelencia. En cuanto que, chao, se ve increíble, se ve carísima. Y la Lox hace todos sus outfits. Citar también a Aria Gris, que hace toda esta foto maravillosa de nuestras queens. Dos fotos, ya la ha sacado la Aria Gris. Que nos deja bonita a todas después del Metangre. Claro. No, pero este look, chao, se ve carísima y la Drag Lox también hace sus propios outfits. Eso es bueno destacarlo también. Gente, ustedes pueden ir comentando acá con máxima confianza, no pasa absolutamente nada y siempre con respeto y cómo califican estos looks. Sí, yo también le doy una excelencia y me encanta como esta referencia a My Fairy Lady. My Fairy Lady. Sí, me encanta. Y hay que decir también que la Lox, ella hace su... Hace, claro. Después quedó en pelota, te está pelada y todo. Se veía muy Fairy Lady, como se diga, y después andaba. Ese show estuvo muy bueno. Tenía un paragüita, si no me equivoco también. Sí, y tenía un carrito, como de hotel. Fue muy bueno ese show. Muy bueno, los detalles, la piedrería, bien, Dios a Drag Lox. ¡Que pase la siguiente! Esto es como el consultorio de Calayanín. ¿Quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¡Oh, este es Diego de Beats! ¡Chao! Que estuvo comentando con nosotros nuestro capítulo del Snatch Game en Viña. Este look, Diego lo usó para Galio. Galio. La gala, no sé cómo se le llama esa cosa de galio. ¿Cómo se le llama? Creo que es una gala. Es como que la hacen anualmente, es como nuestro Met Gala. Esa es nuestra Met Gala en la gala del festival. Ya, no, pero weón, de la moda. Cuando me inviten a Galio voy a hablar mejor de Galio. No, pero supuestamente como que van todas las personas como influencers y etcétera y van con sus mejores looks y la temática era arte, creo. Era como arte. Como arte, algo así. ¿Tú sabes que hubiera usado yo si me hubieran invitado al Galio? Yo hubiese usado. Yo me hubiera hecho una réplica de este traje de la Gigi Wood lleno de botones. Ah. Y lo hubiera usado. Yo hubiera sido, yo creo, un gran look. ¿Se lo vertieron? Yo hubiese ido en pelota porque yo soy arte. ¡Ey! ¡Ey! Hay algunas que lo hicieron, sí, hay algunas que fueron en pelota. Pero bueno, ¿qué te parece este look de Diego de Bits? Nah, chao, se me ha soñado. Me encanta la tela como me ha... ¿Cómo es la palabra? Barroca. Barroca. Me encantan los guantes, la corbata, el pantalón, la máscara, me encanta. Así como con los ojos al aire, se ve increíble. Sí, tenía una camisita también. Tiene el ojo bonito, todo así como... Lleva un maquillaje rojito. Sí, y se ve muy bien. Así que le doy un... Nah, le doy una excelencia, se ve súper bien, se ve muy mino. Sí, yo más allá de que sea mi amigo, yo creo que era uno de los mejores vestidos de esa vez del año. Sí, me encantó este look, se veía muy bien. Sí, yo también le doy una excelencia, yo adoro a Dieguito, sí, totalmente. Sí, excelencia al Diego. ¿Y esta foto la hizo aquí por my work? ¿En serio? Sí, ¿no? No, me encantó. ¿Cómo podía decir eso? Ay, después Diego me va a matar. No, se ve increíble el outfit, la cagó. Sí, aquí en esta casona, estudio donde estamos increíbles. Ha pasado muchas cosas. ¿De verdad? Yo no sé qué está hablando Raúl, no sé. A ver. No, pero acá en el Diego, gente, ¿qué le dan a usted al look de Diego de Beats? ¿Cómo te cae a ti Diego de Beats? Me cae bien el Diego, Supe que iba a ir a Aquarius. Pero no, nunca he hablado mucho con él, para serte sincero. La Diego, mira, ¿qué está pasando? No, pero no, pero sí es verdad, nunca hemos hablado mucho, solamente como en disco, hola, ¿cómo estás? ¿Bienes tú? Como que nunca hemos tenido una conversación, entonces, pero me cae bien, lo sigo en redes sociales y todo. Sí, yo lo encuentro máximo. Ah, y me encantan, perdón, me encantan sus TikToks, siempre veo sus TikToks y todo. Es un mod. Sí, me salen mucho sus videos en TikTok y los veo todos. Sí, yo de este mundo de influencer, Diego es una de las pocas personas que yo considero como amigo, como una persona que le tengo harto cariño. Y una persona que también, que desde el principio que empecé con esto, siento que creyó en mí, él se ofreció a venir de invitado en la primera temporada de los Pits, entonces, bacán, y de ahí para adelante, yo lo adoro. Te amo, amigo. Vamos con la siguiente. ¿Quién viene? ¡Oh, el Nico Marchand! Qué difícil evaluar esto. Serving birthday cake. ¿Cómo se evalúa esto? Pero era de ropa. La torta estaba muy rica. Pero era de ropa, podía ir. Yo creo que si yo le hubiera preguntado a Nico qué look, él me hubiera dicho este. Pero era de ropa. Yo le doy una amo. Es que igual tiene un juego de la torta que da como una especie de barroca. Claro. Es casi, la torta de hecho está, estas mostacillas que tiene son de Sarika Rodrik. ¡Ah! ¡Ay, el Nico! ¿Pero qué le da? Le doy un, sí, no, le doy un amo. Se ve soñado, se le ve el cuerpo soñado. Tengo como un toque con los calzoncillos. Me gusta que sean Calvin Klein. ¿Te gusta? Sí, yo no soy una persona marquera para nada. Onda, si me compro una chaqueta en makes que me gusta, me importa un pico. Como que jamás me voy a comprar algo de marca para que decís que es de marca, ni caro. Mientras la hueá sea linda, me la compro. Muy bien. Y tratar que no sea tan como fast fashion para no ser, para contribuir al medio ambiente. Se ve muy bien, Nico. Pero como, es que tengo, me pasa, me gustan los Calvin Klein porque me trae recuerdo como cuando era chico en las campañas como Calvin Klein y como, ¿cachai? Como, es como la marca de calzoncillo bonita. A mí me gusta Calvin Sutick. Calvin Sutick. Y además me gusta que cumpla 35 igual que yo. Ah, somos de la misma edad, no sé si del 88 o del 89, pero... Un abrazo para el Nico que con él empezamos esta temporada de A Los Pits. Un amo. Como estamos en la mitad de temporada. Se ve soñado. Se ve soñado el hombre. Sácamelo nomás Panchito. Qué entretenido. Esa fue la calificación de los looks de los invitados que han pasado y no las podíamos poner a todos por tiempo, pero ahí algo entretenido. Y mi look. Si tú eres panelista, tú no eres invitada. Hubiera puesto una de tus fotos cuando vas a Brasil. Igual, miren, mi look el día de hoy tengo una polera del Renaissance Tour. Ay, Renaissance Tour. Una polera Sarika Rodri. Sarika Rodri. Ella es la única diseñadora que conoce la vieguina. Sarika Rodri. No. La buena que solamente hace su sección. Ya. Es una polera del Renaissance Tour. Y atrás pueden ver la fecha. Ahí. Ya. Y este abrigo lo encontré en oferta y me encanta porque es muy largo. Muy largo. Miren. Son como metros y metros de cuero. Parece el cuero que le sobró de la circuncisión de alguien. ¡Oh, pero qué fuerte! Yo te doy un amo. Gracias, amiga. Y tengo estos pantalones anchos también muy anchos que me encantan los pantalones anchos y mis zapatillas raras que son como medial elígenas. No se ve, no se ve las zapatillas. Ay. ¿Son medial elígenas? Sorry, esta sección me la... Está bien, está súper bien. Me la auto... Puse. Raúl, se viste muy bien, gente. Bueno, yo ando con una polera. Esta me la compré en el Persa. ¿Dónde? En el Persa. Ay, qué regia. Soy como la Catalinda. Ah. No, ¿qué iba a decir? Yo se hubiera puesto una foto tuya y hubiera puesto una de esas que te sacás cuando va a ir a Brasil. ¿Cuándo va a ir a Brasil, güey? Esas que subían a foto pelada o no? No, pero no iba a Brasil. ¿Ahí dónde era? No sé, pero no era Brasil. Era en una playa. Avenida Brasil, ¿eh? Ay, era la Carmina. Oye, bueno, no nos hagamos los locos porque llegó el momento. Gente, por favor, comentenlo, quiero saber qué opinan ustedes, quién tiene que ganar esta temporada y por qué. Vamos, Raúl, dímelo todo. Aquí están nuestras tres finalistas. Póneme la música esa de quién merece ser millonario, Panchito. Ya, mira. Yo opino, sí, pero es que voy a elaborar mi opinión. Primero que todo, yo creo que Plain Jane no la veo ganadora. No, netamente porque, no sé, me gusta y es divertida y es shade y todo, pero no la veo como representando a la marca porque al final la que tiene que ganar Drag Race es una persona que represente y que lleve como el legado de Drag Race y que represente el drag, etcétera. Y después tenemos la pelea entre Zafira y Ninfia y es un poco difícil porque, claro, Zafira la ha hecho muy bien al nivel que la ha hecho demasiado bien, como muy correcta, demasiado, demasiado correctita y siento que es bueno a veces como, como ver vulnerabilidad y ver un poco también lo que está ofreciendo el drag nuevo de la gente, de la gente más joven, etcétera. Entonces yo soy Team Ninfia porque me gusta. Siento que, fue la Fashion Queen de la temporada, nos mostró vulnerabilidad en el último capítulo, me gustó, no sé, me gustó, me gusta Ninfia y también siento que por lo que he visto fuera del capítulo, ¿qué te reís vos, culia? Me estoy escuchando. Bueno, yo digo cualquiera y piensa que es la Secret Queen. No, mira qué tonta, no, estoy leyendo. No, soy Team Ninfia porque además, como te decía, me río porque estoy feliz de que dijeras Ninfia. He visto lo que hace fuera del programa y de verdad es seca, como que es una buena performer, también cose sus looks, me gusta, me gusta Ninfia, así que soy Team Ninfia. Y sería la primera ganadora de Asia del Este. Claro, porque hay una asiática que es Raya. Igual poco, tienen que haber más. y es Asia del Oeste. Y es como, no sé si la Raya es de Tailandia, creo. No, no me acuerdo. Bueno, pero claro, y además, la Raya creo que es del sudeste asiático. Del sudeste asiático, pero Tailandia queda por ese hueveo. No tengo idea. Pero la Ninfia es de Taiwán y se fue a vivir a Nueva York, entonces igual tiene una historia que creo que puede representar. Es importante que inspira. Sí, puede representar a muchas drags también que están como migrando a Estados Unidos a buscar el sueño como del drag, ¿cachai? Muy bien, Raúl. Ahora pregúntame a mí. Vamos, prepara la música, Pancho. Lo pensé mucho, lo pensé mucho por tomar esta decisión. Dale, dale, pregúntame. Pieguín, ¿quién crees tú o quién te gustaría que sea la ganadora de RuPaul's Drag Race Season 16? Yo también voy a hacer un background de las tres. Yo, al igual que Raúl, estoy de acuerdo en que yo ya lo he dicho y no tengo ningún problema en decirlo, Plain Jane, si hay un lip-sync de dos, no va a llegar ese lip-sync, no va a llegar al top two. La única forma que llega el lip-sync final es que sea de tres como en la temporada diez. A Plain Jane no la veo llegando al top two porque siento que Plain Jane nos dio una gran temporada, nos dio televisión, muy carismática, pero se quedó ahí. Dio toda la temporada, siento yo, la misma nota a la Plain Jane, que se lo agradecemos porque dio buenos momentos, pero me faltó ver versatilidad en su drag. Eso no lo vi y no se logró ganar mi corazón la Plain Jane. Es que es muy fría. Claro. Y como que siento que la que gane Drag Race no tiene que ser fría. No, le faltó mostrar más, más aristas de su drag. Eso le faltó a la Plain Jane. Y luego tenemos a Zafira y a Nymphia, que yo debo decir y ser muy... Mi mente, de quién debe ganar, está con Zafira porque creo que es una queen increíble de una gran temporada. Nos dio aristas de su drag, nos dio todo, nos dio su marca y lo hizo súper bien. Compitió muy bien Zafira y mi mente me dice que gane Zafira, pero mi corazón me dice que gane Nymphia. Lo estaba pensando mucho porque antes estaba muy cerrado en que no, ya Nymphia cagaste, que gane Zafira. Pero no, siento que no siempre tiene que ganarla con el mejor track record, tal vez. Y lo hemos visto antes, entonces yo creo que tanto Zafira como Nymphia merecen esa corona por el nivel de drag que mostraron a lo largo de la temporada. Exactamente, lo que pasó en la temporada 11 y Brooklyn Heights. Brooklyn Heights era perfecta, o sea, ganó, tuvo cuatro wins, era 10 de 10. Exacto. Pero al mismo tiempo a la gente a veces le aburre eso. Exacto. También quiere ver vulnerabilidad y quiere ver que la gente se quiebre, etcétera. Y puede pasar un poco lo mismo que pasó también con Willow Peel. Eso mismo, era el ejemplo que tenía yo en la cabeza y que por eso dije puede ganar la Nymphia, la Willow Peel tuvo un win y aún así ganó porque había algo más y yo siento que hay algo más aquí con Nymphia. Mi mente está con Zafira pero mi corazón está con Nymphia, me encanta. Creo que nos ha dado un look muy increíble, creo que tiene mucho carisma, es una tremenda personalidad, su drag es increíble. Y tiene una marca, creo que también ser ganadora de Drag Race tenés que tener una marca y mucha gente huevió por el tema amarillo y de los plátanos y claro, ella efectivamente creó una marca, ahora si tú veis el amarillo es como Nymphia win, veis un plátano y es como Nymphia win. Y creo que también lo que siempre dice RuPaul que el drag al final todo se trata del branding, como lo mismo que ha hecho Jimbo con las tetas, lo mismo que ha hecho Trix Mattel, como que tienen branding detrás de ella. Y lo que me pasa con Nymphia es que siento que entrega algo nuevo que no hay en el círculo de ganadoras porque tenemos varias con el perfil de Zafira y siento que Nymphia es única y esto lo gana la que tiene uniqueness, nerve and talent y Nymphia tiene demasiado uniqueness. Yo me enamoré de ella en el momento que entró al workroom con la cosa de las bananas. Sí, es verdad. Creo que una queen de la que te puede enamorar. Del primer momento fue como la que más llamó la atención y lo otro creo también es que... Tiene una mente muy creativa también, entonces me da mucha... me parece interesante lo que vaya a mostrar ahora en este último challenge. Totalmente. No sé si hacen canción, no sé si hacen performance individual. Lo que tengo entendido son... es como canciones individuales, no es como un remix. Ya. Y lo otro que me pasa con Nymphia es que es como la primera queen que baila porque la hemos visto fuera de Drag Race en histor y todo y hace muy buen show como que hace todos los trucos y baila, etc. Incluso la Sasha Belú la música de hecho. Sasha Belú le invitó al Nightgums en Nueva York y lo hizo increíble. Además es chistosa, es como muy camp. Tiene como un humor muy divertido, etc. Y además es una fashion queen. Y siento que es muy versátil. Generalmente se quedan en uno. Ejemplo. Como cuando son fashion queens como la, no sé, la baila chachki. Pero se quedan ahí nomás. No son chistosas o no bailan. Exacto. Y esta tiene las tres. Entonces igual eso me gusta. Eso me gusta en la Nymphia que encuentro que tiene un equilibrio perfecto entre la locura y el glamour. Y eso no... Muchas queens lo pueden hacer y eso es algo que me gustaba mucho también en la Gigi. La Gigi era más que de a fachón. Era chistosa también. Claro, tenía como... Tenía carisma. Sí, tenía ambas. Sí, yo quiero que gane Nymphia, de verdad. Si tengo que elegir entre una es Nymphia mi ganadora. Y además joven, también eso que es bueno. Zafira tiene Miss My Lab, pero igual estoy diciendo de que... Eso. Igual es bueno que haya una representante joven. Sasha Colby ganó a sus 37 años que me encanta y tenía su marca y tenía su branding y es la reina del mundo. Básicamente. Pero siento que esta temporada ese top two Nymphia... Nymphia... ¿Dónde está? Nymphia y Zafira es un top two que está muy peleado. Yo siento que la temporada pasada estaban peleando por el segundo lugar porque Sasha Colby siempre se le iba a ir. Era de Sasha Colby. Ahora no. Yo siento que a Zafira le puede quitar Nymphia la corona. Totalmente. Hay que ver el lip-sync. Yo creo que eso va a influir y la performance. Pero también es interesante porque no hemos visto a Nymphia hacer lip-sync. Exacto. Eso es algo que la Nymphia tiene a su favor. Tiene a su favor y quizás puedas aprender a los televidentes. Eso. Aquí nos dice la gente. Javo Verdugo. Team Nymphia porque es muy unique y ya es tiempo de una queen asiática. Es verdad. Ha pasado mucho tiempo desde Raya. Chris Phil. Tiene que ganar Nymphia. Siento que aparte de ser mega talentosa tiene un concepto claro transgresora y hace rato necesitábamos otra Asian queen. Es verdad. Es una gran representante de ese tipo de drag la Nymphia. Pero yo creo que la vieja le dará la corona a Zafira. Team Zafira es elegancia, opulencia, amabilidad y además fue más consistente durante la temporada y sobre todo audicionó durante 10 más un año para entrar al programa y claramente llegó excelente. Eso mira. 11 años. Una buena palabra para definir a la Zafira. Opulencia. Esos muy pocas queens lo tienen también. 11 años. Desde 2013. No sé por qué dice 10 más 1 a Starship. 10 más 1 son 11. Chupalo entonces. Chupalo. Por eso no puso 11. Pensate que te iban a agarrar para el bebé o mi vida. No. Es verdad. Es que Zafira está muy peleado, gente. Está peleado. Zafira sería una genial ganadora de All Star. Pero Dieguín, Dieguín, dijiste que te gustaba Zafira y ahora Nymphia entonces como decías. ¿No crees que como si hubiese como un double crowning alguna vez en las temporadas normales como que esta es la temporada? Esta puede ser una temporada de double crowning pero en Nymphia y Zafira. Sí, pues no, ellas dos, claro. A mí me da miedo que la Plain Jane llegue al top 2. No quiero que pase eso. Yo no sé. No la veo ganando a la Plain Jane. Para aclararle a la gente, como lo digo, yo amo a Zafira. Para mí ella, yo la veo con la corona pero mi mente dice Zafira y mi corazón dice Nymphia. Claro. Como que he visto estos últimos capítulos y es como ay, no, pero es que amo a la Nymphia, me gustaría que tuviera esa corona. Sí. Pero ambas se lo merecen, yo encuentro, perdón, Plain Jane, lo lamento, no te lo mereces tanto. No, aparte de la Plain Jane. Plain Jane es material para All Stars. Totalmente. Con Versus the World. Sí, hay que ver cómo se van las cosas pero yo creo que la producción no es huevona. Entonces también la gente dice ya no vamos a hacer ganar a esta para que la otra la llevemos a un All Stars, para que la llevemos a un UK vs. The World, para que la llevemos a un Global All Stars porque viste que este año va a salir Global All Stars también. Yo creo que este último capítulo va a definir muchas cosas y si Nymphia quiere quitarle la corona a Zafira tiene que darle el todo por el todo porque siento que ahora Zafira tiene la corona en sus manos. Entonces ahora este capítulo es la oportunidad para que alguien se la quite. Y tampoco sabemos si va a ser como batalla de lip syncs también. Tipo como tres lip syncs. O solo uno, no sabemos. Yo creo que van a ser las performances. Y no mostraron adelanto. No, no mostraron. Yo quedé así y yo quería ver el adelanto y no lo mostraron. Oh, tengo muchas ganas de ver esos looks finales. Yo creo que vamos a tener el extravaganza vs. Rack ahora. Totalmente. Qué ganas de ver el look de Nymphia y de Zafira. Vi un meme muy bueno en Twitter que salió un camión gigante con cosas y decía el camión llevándose las cosas de Zafira. Sí. ¿Cómo metió todas esas huevas? No sé. Creo que ocupó esta técnica tal vez de sacarle el aire a las cosas. Sí, pero igual habían cosas que... Porque yo el otro día saqué una sábana o unas cubrecamas y se inflaron y estaban así. No, ¿cómo se te ocurre? Se las lavé antes. Pero ¿cómo? Yo casi nunca hago cosas en mi cama, amor. Muy bien. Estamos cerrando este capítulo. Gente, ha sido un gran capítulo. Raúl, los avisos. Avisos. Yo aviso. ¿Cuándo tenía un aviso? Yo. Yo tengo un aviso. No, ya. Me caso. No, ya. Algo importante que la Queen Secreta se va a anunciar muy pronto, antes de lo que piensan. Eso es interesante. Así que antes de lo que piensan se viene la Queen Secreta y va a ser sorpresa. Yo no voy a decir cómo el día ni nada, va a ser una bomba. Eso dijiste la otra vez y cuando subiste esta cuestión del correo yo dije, mierda, ¿en el correo? ¿Dijeron quién es? No, no. ¿Y yo no había comprado? El correo. Ah, un avisito. Bueno, el correo era un código de descuento para el DragFest porque quedan tres meses todavía. Entonces, para los que no han comprado todavía pueden acceder a un 20% de descuento con el código DragFest24. ¿En mayúscula? Está lo mismo. Lo intenté en mayúscula y en minúscula. Estoy escribiéndolo aquí para gente, guárdenlo, este descuento que nos acaba de regalar Raúl en vivo en a los pits. Hasta el miércoles. Hasta mañana. Hasta pasado mañana si no está viendo hoy. Así que si quieren comprar igual se ahorran como 10 lucas, 10 lucas y 10 lucas. Así que son dos piscolas, pues hija. ¿Y qué más? Eso, Aquarius viene la próxima semana y nos ha atrasado un poco con las Queens locales pero hoy día o mañana van a estar los flyers de todas las Queens locales. ¿Y nos puede adelantar una Queens local que va a estar? Sí, las puedo adelantar de lo mismo, sí. ¿Pero querés decirlo de verdad? Sí, digámosla. Y después me va a decir no, digámosla. Está la Ana Balmánica que amo a la Ana y con la Ana fue una de las primeras drags que trabajé hace muchos años, así como del año 2016, hace 8 años atrás. Tú eras una beba. Después está la Electra, Heart, que ha estado full con el Bye Bye Queen, etcétera. La Morgan, está la Diosa Draclo, está la Noxy Midnight desde Valdivia y está nuestra queridísima More, Camila Manzo. Así que tenemos de todo un poco. Lógico More. Tenemos de La Serena, tenemos de La Quinta Región, tenemos de Valdivia. ¡Qué bien! ¡Uy, estuvimos la exclusiva! Va a estar muy entrete y hoy día en la noche o mañana vienen los flyers y todo. Que nos atrasamos un poquito. Tranqui, tranqui. Y eso, y el fin de semana estuvimos grabando el spot con las drags, con las drags locales del Drag Face. Llegamos dos jornadas de grabación. Así que se viene un... Ah, lo han hecho en distintas jornadas. Sí, porque coordinar a 13 personas, difícil. Oye, pero qué bueno la lectura el otro día la vi. Bueno, y este viernes tenemos el Vivo en Party oficial de Lemon Lab. Gente, yo los quiero dejar totalmente invitades porque he visto algunos spoilers y me han contado unas cosas que van a estar muy buenos, gente. Hay el Vivo en Party, hay show y aparte hay fiesta. Sí, partimos a las 8, el capítulo parta a las 8 y como hay comerciales, como en vivo es de 8 a 9 y media y después de 9 y media a las 10 hay un break para que se tomen un copete, se vayan a comer a alguien al baño, lo que quieran. Hay un break como en el cine. Y después de 10 a 11, 11 y media hay shows. Tenemos shows de la Not Knowles que viene desde la primera vez en Lemon Lab que viene de la quinta región, de la Morgan, de la Diosa de la Antigua y de la David Nicolás. ¿David Nicolás? Sí, y después de eso tenemos fiesta hasta las 5 de la mañana y la entrada está a 10 lucas, weón. O sea, son 9 horas de hueveo. O sea, literalmente pude llegar a las 8 y te vaya a las 5 pero muerta. Tengo el honor de que en el Beaming Party de Lemon Lab voy a estar haciendo el backstage, voy a estar haciendo contenido, les voy a estar haciendo trivia y si ven estas cositas acá atrás vamos a estar regalando estos premios. Así que hay gente para que puedan llevarse su merch de la temporada 16. Que son originales. Son originales, autografiados por las queens. No, pero está muy bonito. Mira, yo de hecho quiero llevarme esta ninfia la voy a poner en mi casa y la Plain Jane ¿dónde tiene el reciclaje, Pancho? Gente, el Beaming Party este viernes en Lemon Lab y después de Acuaria ya lo dijiste, eso sí. Sí, ya lo dije. Ah, y ahora tenemos Wi-Fi para la Beaming Party. Sí, no se preocupen. No, esa vez hubo problemas pero ahora tenemos Wi-Fi. ¿Y hay un VPN? Hay un VPN pagado y además un Wi-Fi. Van a ver después hartos VPN también. Así que no, no se va a cortar, weona. Muy bien, gente, no se lo pierdan, quiero leer aquí antes de irnos y se dividirá el premio, dudo que la vieja desembolse tanta plata por lo que decía de una doble coronación. Algo que no están hablando y estoy ansioso por ver el look de Mother Sasha Goldby. Yo también, con chavisanes. Eso me da ansiedad, weona, qué emoción. Escuché el programa de Rose Ghost que la mayoría de sus looks eran desmontables, Saphira. Ah. Yo creo que es de Nali por la silueta, la queen secreta. Puede ser. Raúl, ¿cuándo la Skyla? Dice Juan Alejandro. Ay, amo a la Skyla. Skyla. Un beso a la Skyla. Un besito. Gente, nos estamos viendo, gracias por ver este capítulo y les vamos a confirmar el día pero el próximo capítulo de Los Pits va a ser el final de esta temporada y para comentar y para comentar oh, que mucha madre tenemos una invitada que se van a morir para comentar el último capítulo ya, digámoslo. En el último capítulo de Los Pits nos va a estar acompañando nada más ni menos que la gran Maureen Junot. Gente, así que no se lo pierdan, nos estamos viendo. Un besito. Chao. Un beso y un abrazo. Mi nombre es Miguel Ignacio. Gracias por vernos. Gracias, chica, a todos los que comentaron. Le adoro. Chao. Chao.